LA CUNDA Todo listo? Sonche! Sonche! Todo listo? Únicamente vamos a calibrar Sonche! Damas caballeros! Muy buenas noches! Vamos a dar inicio ya A ese set musical LA CUNDA Todo listo? Todo preparado? Dizayuca Hidalgo Producción Estilatmania Dos años después De la pandemia Super Dengue Sonoránico Berraco Rumba Caliente Siboney LA CUNDA Todo listo? Todo preparado? Y que pasen ustedes Un rato súper especial La más cordial de las bienvenidas A la gente de Puebla El Distrito Federal El Estado de México Toluca Hidalgo La CUNDA Vamos Y que pasen ustedes Una venada Venada Todo listo? Todo listo? Todo listo? LA CUNDA Bienvenido sean Bienvenido sean Damas y caballeros Buenas noches Damas inicia ya A ese set musical Todo listo? Todo preparado? Dizayuca Hidalgo LA CUNDA Producción Estilatmania Super Dengue Sonoránico La Rumba Caliente De Siboney Berraco LA CUNDA Todo listo? Listo, listo, listo Con ustedes Esta noche Me dobería LA CUNDA 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 AJA Buenas noches Caballeros Y no hayan tensionado Muy buenas noches Vamos a reiniciar A ese set musical Gracias a Mi gran amigo Erick Ilar Todo es estaténico Mi amor Lo mataste Queremos saludar A El Cipo El Borio Junior Al Niño Pezuña Y hoy en este programa Nos acompaña Gaby Con Cezosa en Tortuga Y está desejando Su cumpleaños Felicidades Felicidades Enhorabuena A Gaby Con todo el amor De ese Sos en Tortuga En esa fiesta De 15 años A 600 Queremos saludar Queremos saludar A Erika Olvera A la tiendita del sabor Y la banda salvaje Góvenes Góvenes Tenemos el tiempo Tenemos el tiempo contido Tenemos el tiempo contadito Hoy nos acompaña Sonidero Latino TV El Harry Potter de los Unidos Richard TV Y la página oficial de la conga La Fleximanía Vamos a empezar a bailar Que todo el mundo se divierta Y nos vamos hasta Centroamérica Vamos a empezar a bailar sabroso Este tema viene de Centroamérica Y nos dice la cumbia Del monte Vamos a bailar sabroso Dice Sabroso Echale el sabor Vamos a bailar sabroso La cumbia Angelitos MK07 Y va Cheche Poli Y ojas Y dice Organización España Sabor Vamos a empezar a bailar sabroso Ya se abrió la rueda Hermano Mendoza Tulapa y Largo El Oste Lexi Lexi Ya igual con Madrueja Igual con Madrueja y el gallo Vamos Ahí se la güera Salamcín, la siaca Las págaras Para el samba A la ceja Y dice La cumbia Saludos para el sonido Motterson Familia Juárez Vamos a bailar El mundo que se ha formado Un negrito y una negrita Que en la orilla están bailando Una cumbia muy caliente Que que Yo la seguiré bailando Sabroso Las ejemplos van llorando Aquí iniciamos Y entre todas van gritando Como dice Todo el mundo El batido El dios Que bueno se es querido amigo Alex El bandango El blanco Llegó a la banda Los topinecos Todo el mundo va gritando Como dice Todo el mundo va gritando Échale el sabor Vamos Vamos a bailar Que bueno que está el bandango Vamos a bailar Con sabor a centroamérica El cabrón 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 Cuando vamos a bailar, qué bueno que esté el panda O un negrito, una negrita, que en la orilla están bailando Una cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando Ya nos acompaña, la señora Iris Ya nos acompaña, todo el mundo va gritando Qué bueno que esté el pandango, qué bueno que esté el pandango Todo el mundo va gritando Ya nos acompaña, la señora Iris Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar, qué bueno que esté el pandango O un negrito, una negrita, que en la orilla están bailando Para el Tadeo Mix, de Sosa y de ahí El niño de la laguna, la niña de la peluca y la carmenesos La cumbia Organización X-Men, San Juan de Bayor Ya llegó el Chacal Mírala Sí, diga Ahí sale la señora Adriana No, no, no No, no, no No se van a saltar Ya llegó Willy Maracas Y Sacalco Sabroso La cumbia Aquí iniciamos Ya se abrió la rueda Sensación Colombia El casquito Tokio Mix Huiden Poquito Chica Sensación La quita a Omejita Yuli Daida Anda Bailando una cumbia Atriz de los hombres Yo la seguiré bailando Ya se crema va llorando Estas palabras van gritando Sabroso Todo el mundo va Ya llegó la roca loca Qué bueno que estás mandando Y dicen Que para Richard de la calle 8 Todo el mundo va Organización Frisco Ahí sabrá ya Y la preciosa Con mucho Amor Sabroso Llegó a la calle de la piso Solo en la ruta Julio Morrison La cumbia Al menos 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 Bueno pues Estamos apenas Iniciando Bueno pues Jóvenes Vamos a mandar un saludo Para el coqueto Que nos acompaña De San José Bata Tenemos saludos Dice Pedro Pérez Deberías de tocar Los éxitos de antaño Hoy nos acompaña Ni dice Ven y baila el ritmo Salud para DJ Alex Sonido que das Pero ven La cruz Y chava mi Bueno pues Jóvenes Hoy en ese programa Nos acompaña Mucha gente Que gusta de la salsa Y se trata De que todo el mundo Pase una noche De lujo Vámonos con ese tema Que vuelve a colocarse En los primeros lugares Después de tantos años Comando y guaguaco Y hoy lo vamos a recordar Vámonos con ese tema Esta grabación Que nos dice La orquesta La integración Para el bambán De los reyes carpinteros Su señora Hoy nos acompaña Hoy nos acompaña Y ahora para que se abra Y ahora para que se abra la rueda Solo se trae a bailar A su novia A su esposa Vamos a bailar Ese tema que nos dice Se llama Se titula Y va dedicado Para toda la organización Que hoy nos acompaña De Tlaxcuapa Aiza el pájaro Dice Para el pájaro Familia Romero Familia Romero Familia Romero Familia Romero Para el SAC Dice Que poco Aiza perdón De nuestro amor Ese tema para dentro Verás queda nada Que viene bien Acompañada Es mi palabra Bueno eso digo yo Queda ¿Quién? Eso queda Y dice Queda Sabor Soy el silencio Ya se abrió la rueda Gracias allá Para Maci La noche fría Y la chulas manía La noche que no acaba Disco se hará Marimartines Pequeña traviesa Solo quedan Las alas de Sensación colombiana La cunga Se aleja ¿Cómo se llama? Frente a frente Bajamos la mitad Llegó el sonido de la Rosita No queda nada Desde San Jhonny Sirin y Contra ¿Eh? Y nada queda Hoy nos acompaña La mamazota Sesosa El Junior Y es que viene en camino Y dice ¿Qué? Cero para Marlene Aiza la mamá osa Alguna vez Yo conozco otra Haciendo Aiza Marlene la mamá osa Un beso Igrecia Gabriel Aiza papá oso Y yo conozco al silencioso Solo queda Aiza la mamá osa Aiza la mamá osa Para Marlene Y Teletubi La cunga ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada Nada, nada queda Nada queda Dice S.S.A.X. La Flex Avalía Producción Es Luisito Rey Redi de Ramartín Carrera No queda Nada queda Que poco queda De nuestro amor Ahí nos acompaña La bala de Tlaxoapan Hidalgo No queda Dice Yuca Hidalgo Nada queda Y se vimos la publicidad Y Pedro Pérez Le venimos a apoyar Las jóvenes Y la cabezas Las ganas de llorar Nuestro amor se aleja y nos deja Solo las ganas de llorar Pero que ya no puedo más Chulo es otro amor Hermano Mendoza Todas las siete Gómez La Hoy Ahí están las razas Tía Toca Dice Queda De nuestro amor Apenas queda Nada Apenas Mi palabra Oye como dices Queda Producciones Cinefania Es que queda Es que queda Queda Ándale Solo el silencio Canesa Hazle caso Apenas La noche se fría y narda La noche que no acaba Publicidad es el tierno Es que Es que Guachaca Solo que Oh guayú Canas de llorar Al ver que Hoy nos acompañan Desde el Aragón Frente a frente Baja La mirada Y dice No queda El vivis Sandy Gustavo Niños de Apac Para que Saca Tres La Cunda Échale el sabor O la lucecita No se ve Para discos Máritas Y alguna vez Héctor y Molly Amor Amor De soñar Ahí sale la señora Adriana Queda Sensoso Que Su hijo Queito La flexionaria Para mi niño María La muñeca Wendy Lelda Saiz Brian y Saiz El Saiz Linda Que te chico Solo eso queda Nada Nada queda Activo Esperea Juego y Toca Traba Víter Text El Perigo El Elf Activo Sería Loco Solo quedan Las ganas De llorar Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Solo vacío Y dolor Solo quedan Las ganas De llorar Y dice Silencio Que se sella Para Paquito Salsa Y el meme Porque el meme es amor Marilagüera Tu venida Vimos el silencio Nuestro amor se aleja Ya igual tortas Toda la zona siete Que ya no puedo más Allá nos vemos en el mes de diciembre Sabotrán de Juárez Y Dato Y dice El Deni Las copas Hay cerco Madraga y el gallo Sabroso La plaquita La peli De brichas Hasta la ciudad de Nueva York Y dice El guacharray Es carquintero Ese guanito De izapalapa Y el deni La espétera De izapalapa De chencio Poca ternura Y alguna El seba Y mal Y la maldita A Panidardo Y la guachar Solo quedan Las ganas De llorar Hoy nos acompaña Mi compadre Vamos a hacer Jesús La vida insoporta Todo se está Tengo Sin problema Las ganas De llorar Y nuestro amor ya no queda nada Hoy le voy a mandar un saludo para Tadeo Con su esposa Iraíz Mi tocayo Pedro Pérez Que viene con toda la familia Viene con la niña de la peluca Viene con Zoe Saludos para la Carmelita También van estrenando peluca a la Carmelita Saludos esenciales Y viene esencial al niño de la laguna Continuamos Así A ver Canessa El cortito de lentes que no alcanza a ver con las pantallas Tenemos uno para el cubano El chino Hola Lucito Oscar Nalo 990 César Villegas Y ya viene su aniversario De la organización Crazy Dix Queremos saludar a la licencia organizada Dice Piña Cali Diablo Toy El Chupacabras El Cotorra El Tanque El Aldo Lidam El Jefferson El Tocino El Mickey El Diablo El Metrallas El Alans Y el Rajas El Rajas De la Colonia Pensil Niños Maravilla Niños Maravilla Javier Cama Oscar Nacho El Kio Fanny Cristian Alexis El Zardillo V El Mamado Marilu Y el Perri Canessa ¿Dónde está el saludo? Dámelo a mí Es güey lo agarra para otra cosa Es el mismo Bueno pues hay que aprovechar el tiempo Le voy a mandar un saludo Para Angelito Sin Rumbo Aquí le mando un saludo Pero pasa bien rapidote Tenemos el saludo para Angelito Sin Rumbo Richmond Caliborria Pisaigado Navarra de Quintero Gabriel Hernández Bueno pues jóvenes Hoy estamos Algo así como aquí Una salsa y una cumbia Para que todo el mundo Quede a gusto Vámonos hasta Colombia Vamos a hablar Esta cumbia Que se llama Alba Rosa Y va dedicado Mi inesencial Dice Al amanecer Veo un día nuevo Y miro el cielo Y grito Gracias señor Porque soy conguero Angelito Sin Rumbo Jamie Hernández Ay gracias Vamos a dedicar Un saludo Para los Angelitos Sin Rumbo A Salitma Caliborria Y nos dice Suena el acordeón A Colombia Y nos va a dedicar Ese tema Para el curro Que nos acompaña Desde la Romero Vargas Puebla ¿Cuántos años? Dice Suena el acordeón Sabroso Leonardo Mendoza Vivianita García Ahí está Raulito 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 ¿Qué? Raulito Desde la colonia Ratero Rubio Allá Colombia La cumbre Sabroso El parro Ratero El parro Sabroso Sabroso Y se haigado Los dráculos San Isidro Y coste perro Insto Superpolis Colonia La presa Ay cumbia ¿Cómo dicen? Ay cumbia Arras Fanny El pequeño Pepe Las copas Hidalgo Ahora el sacordeón Y cumbia Hermanos Guevara Y aquí Tiberito Toluca Angelito CMK07 Organización Comadrega Activos Cheche Sellova Iván Poli Verde La cumbre Y dice Grupa Electro Constituciones Juanito Camilla Meclama Échale sabor Cumbia ¿Qué? Ay Esa cordión Para el gato Cumbia Organiza El chomal La cumbre Y el eco Ay Ay Verde Verde El brujo Todos los casi guapos Todos los quita la bella Sabroso Hoy nos acompaña Toda la organización Y ventania ¿Cómo se llama el que mandan los carros? Allá La conga La conga El parroza si sabe El parroza si sabe Maldito Maldito La conga Se lo para el amor de mi vida Estos malos El parroza si sabe Ay Esa Roy Un día Se traiciona Otra atrás Un día adelante y el otro atrás Cumbia Ahí se el Richard Mi aigado El regañado Ay Mayar Cumbia Pero ahora me lo das a mí Ay Pásamelo Vámonos Cumbia Asociación unida de topilejo El yot El patilla Cumbia Allá Allá Vamos a bailar sabroso Cumbia El mico El sato El pop El dule Que placoso Big mamazota Yadi Yadita Llegó la banda de la colonia peucina La conga El saico Lexisir Así Ay Salma y Saigados Toda la banda de Quintero de la Gabriel Hernández El chepeto Y el taque Y sabe bailar Tanto pichotope saludo El pa' rosa Y sabe bailar El pa' rosa Y sabe bailar Suena el acordeón Asap Lexisir Cumbia ¿Cómo dice? Ay Cumbia El Uber Ay El sonido Shabby Donde salta el sonido Cumbia Ay Y dice Cumbia Cumbia El bambón Bello Cumbia 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 Esa noche Esa noche organización Baila como puede Cumbia Cumbia La zona siete Cumbia 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 Ya encontré el ratón, la escua panidario, acto panidario, ixmikin panidario, allá, la cucha, llegó alejado en el peñón, ahí se ha venido el cachete de manzana, otro cachete, el que está atrás de ti, allá, el pa' rosa, llegó el zorro, organización pitufo, soré, ahora ya eres pitufo, el pa' rosa, sabe bailar, el pa' rosa, se va a la cumbia, ahí cumbia, ahí cumbia, ahí cumbia, ahí cumbia, ahí se ha venido el zorro y la hamburguesita, ahí cumbia, ahora es la cumbia, ahí cumbia, sabroso, y dices, inseparables de la refuerza, el muñeco del sabor, la chiquita nadie, se va a la cumbia, ahí el acordeo, la cumbia, ya, el pa' rosa, carlito romero, el agro, el mar, el gimena, toda la banda, sin hígado, toda la poniente, la cumbia, el pa' rosa, si sabe bailar, el pa' rosa, se va a la cumbia, un que alante, y el otro atrás, ¿qué? un que alante, ahí se ha ido a visitar palapa, ahí cumbia, ¿qué casas? ahí va para Jonathan, ahí cumbia, ¿qué onda? ahí cumbia, cabrosos, ahí son la legión de raca, la cumbia, bueno pues jóvenes, hoy nos acompaña cumbia, tanto de Toluca, como de Hidalgo, como de Hidalgo, como de Tlaxcala, como de Puebla, gente del Estado de México, y gente del Distrito Federal, cero de mayo, que va a caer, entonces, vamos a ganar un saludo, para la organización dos y dieciocho, el poporo, Cazushi, primos del silencio, como el que eres el ratón, que hoy nos acompaña, ahora con permiso de los cumbiameros, con permiso de los guaracheros, vamos a abrir, pocas ruedas, pero efectivas, tenemos saludos, para Carlitos, primos del silencio, mis saiganos, Alex y la tripe A, que nos acompañan en ese programa, para la comi, más sonideros, los guapan, saludos a Daniel, al chiquisalza, al gonzo, y a la conga, para Barbie Trujillo, para la banda de, Tulcín, como dice, Tulcín Hidalgo, voy a dedicar ese tema, para perdón, que le gusta la buena música, ya hay mamás, en el canal de Chonderos con conga, la gente de San José del Rincón Toluca, Angelitos MK07, el Cheche, el Iván Elbol, y el Jova Sin Vídeos, la conga. Ahora si, con permiso de los cumbiameros, de los guaracheros, nos vamos con esta grabación, que voy a dedicar para félgol, y voy a dedicar para la gente, los clubes de baile, que nos acompañan, en este programa. Va dedicado para la fleximanía, el tema nos dice, esta grabación, oye la noticia, con la orquesta del señor, Ray Barreto. Vamos a abrir la rueda, con esta grabación, que nos dice, Ray Barreto, y su orquesta. Sabroso. Oye la noticia, y dice, que el envidioso, que quiere verme, en el piso, que doy noticia, una vez más, que aquí estoy yo, que el que quiera, controlarme, el destino, mi destino, lo controla, solo dios, oye lo que dice, tumba ya esa sonrisa, y no presionan, sonideros latinos de B, que no soy, no me fue, Richard de B, y el envidioso, la patón y de B, felicidad, y la fleximanía. Dice, dedícale a ese dedo, para el Richard, en la calle 8, aquí ya te traigo pruebas, de los pocos que tú sabes, ahí están misaigados, la banda de Quintero, ahí en la cabina de B, el envidia y la hipocresía, y el rey y tú, son de un pájaro, sabroso, en su memoria, toda la noticia, todo en la vida, aquí viene el sabor, el mismo que está sabroso, es que te encuentres, envidioso, envidioso, canta allá, déjame, cuando muera, subirá al cielo, porque yo soy guapa, pero jamás dejaré de ser conguero, me he rompido la conca, por siempre se nace el nero, el mismo que está sabroso, envidioso, el piano, el piano, aquí viene la clase, papá, las blancas y las negras, 52 blancas, 36 negras, y dice, la cumbre, ahí está mi niña, y mi valeria en su cumpleaños, su papi Juanito, su mami Aide, la mamasona, allá, allá, ahí está mal, dedica a ese piano para el cubano, y de radio, el aviso, y de la iglesia, ahí está, y el bebé, y el bebé, Sabor de orquesta Organizaciones C. A la pala de acudar Arroz Sabrosos Para Richard Y la gente de la calle 8 Buena música La cumbre El tizón El negro Incorreguible son el de la titalaquia Ray Barreto Sabrosos Adrián Saúl Gerardo Jorge Escabias locos Ahí está Pedro Perea El Villegas El Nene del Brun El piano Para Manolo Chichis Manolo Chichis Manolo Chichis de Chango Manolo El piano Salsa 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 Ahí nada más Las salsas que le gustan las sondas Sabor Tlante Juárez Hidalgo Activos Rafa Tlante Juárez Tlante Juárez Tlante Juárez Iba Tal Eba Cueno Todo Tlante Mil P Juárez La niña que tiene la cabeza de muñeca, Zoé, Carmelita y el niño de la laguna, Pedro, Ahí está la señora Gaby, desejando su cumpleaños, Sabroso, organización verde, como Brian, Jonathan y César, otro pedacito de ese piano maestro, Sabroso, estas son las salsas que le gustan al torta, la zona 7, Santa Marieta, Cueluca, Puebla, llegó la organización con Marragas, M.C.07, Cheche y Elibar, Oye siempre, La Cunga, The Records, Organización Records, Ahí vive él, El Piano, Sabroso ese piano, Oye la noticia, Ray Marreto, Sabroso, ahora esa tumbadora, Ya llegó Beto Nargota, aquí si como quieras, Su bebé Leonardo, Sabroso ese piano, El Rory, el Fish, el Zoe, ¿Cómo se llama el difunto? A los signos, Charlie, Sabroso, Dicen, Ese es Azza, Tó linda que tu chichis, La Cunga, Iván, Iván, Iván Bravo, El Chepe, Chucho, Y Echanek, Partidos Barrios, Hoy nos acompaña Rinicha, Sí o no, Sí o no, Ahí va, Voy a la noticia, Ahí va, Organización Vanagranera, Vanagranera, Niños del Futuro, Todo el estado lleno de sonido, Oscar Cerón, Sabroso, Ahí nos acompaña, La banda de Quintero, Mis aigados, Tengo la llave pa' gustar, Oye, Seguro, Por los legisladores, Eléctricos ardientes, Tengo la ña, Y seguro, Anoey, Ab能 canadrón, Que invent Ahí salen mis amores, directamente desde el barrio de Tepito ¿Cuántos años compadre? Desde su rito arcoíris Ahí salen a Pinocha Y el que salió en la película La Conver Oye la noticia ¿Qué demás nos hemos aventado en este programa con la orquesta de Ray Barreto? ¡Continuamos! La Conga Bueno pues hoy Tenemos saludos para... Antes una invitación Baila de Feria de Poblitzá Este día Viernes 22 de abril Ramón Romilla La Changa Pedro Perea La Conga Los sociales amigos de Celina Stroger La participación de Fauso Perea El Ecos Producción es Super Ratón Comisar En su feria La Changa La Conga El Ecos Destroye Bueno pues jóvenes Vamos a sacar algunos saluditos Que tenemos atrasados Los hijos de Sánchez Que ya nos están sintonizando Máximo Ocelon Polis 13 Tenemos saludos para Máximo Ocelon Bueno Vamos a aprovechar el tiempo jóvenes Vamos a dar un saludo para la Pinocha Que nos acompaña La gente de Raúl López Orolánico Vámonos con esta grabación Y vamos a dedicar este tema Para la gente que gusta de la música sabrosa Con sabor a cumbia Vamos a dedicar este tema para la gente de Hidalgo Y vamos a escuchar Esta grabación que ha sido grabada En vals En rock En post-rock Con todos los artistas Una cumbia que nació en Colombia Se llama y se titula Sampuesana Cumbia Vamos a abrir la rueda Sabroso Y vamos a bailar Hidalgo Aquí viene el sabor Ya se abrió la rueda Ya se abrió la rueda Sabroso Y dices Sampuesana Cumbia Sampuesana Cumbia Arrasa Y se pasen al beso en el cielo Para verdad Eso no porque siento bien Sabroso Sampuesana Cumbia Ahí está Leonardo Mendoza Y Vianita García Soy el diablo Soy el diablo Ya hay mamás Estás en el canal De los mujeres con con ¡Lamores! Sampuesana Cumbia Sampuesana Cumbia ¿Cómo se llama? Sampuesana Cumbia Sampuesana Sabroso Sampuesana Cumbia Llegó la familia Sampuesana Sampuesana El Monty El Chocorron Ya se bota Sabroso Sampuesana Sabroso Llegó el voto De Santa María Magua Tula Hidalgo Robert Gonzo Nene El Gorro Sugedi Grise Todos los negamatos Es Coquito el Bello La Cumbia Hermanos Mendoza Emo Chico Lupa La gente de Lupa Lidardo Chocloso de 6 Y Emi Ese guacha Y su esposo No, perdón De fresco Allá Vamos a bailar sabroso El Pequeño El Pequeño Que hizo El Pequeño Y Emi Y Emi Su Apá Ahora su apacete La Biblia Loco Patiño Flaco Pelón La Roca Loca ¿Cómo se llama? Sampuesana Cumbia Sampuesana ¿Cómo se llama la Cumbia? Sampuesana Cumbia Sampuesana Sampuesana Cumbia Sampuesana Ahora los amores Sampuesana Llegó la banda de Lidas Miró Mientras no ven en algo ¡Allá! Sabroso La Cumbia Exacto Es linda que tu ching Ni veo Sabroso Ahí lo ponen Richard Sampuesana Cumbia Crisay Cabo Crisay Cabo Crisay Cabo Crisay Cabo Crisay Cabo Así Lo veo H. Alejandra Del Peñón La familia Escalona De la calle Vida Sabroso Sonido Escorpión Escorpión Milenio Ese tercer aniversario Sabroso Sabroso El Tortuga y Gaby Sus tortuguitas Escocorriados Ahí está la bola ocho ¿Cómo se llama? Para Freddy Escamilla La gente De Enel Extral El Mogarras ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ese es a las patas? ¡Allá! ¡Allá! Es Hernanda ¡Allá! Para Pablito Bambolet Y su güerita La Cumbra El refresco era pa' tu señora ¡Allá! Sabroso Todos mis cegados de las siete La señorita de la media Hago pinches letritas La familia ¡Ja, ja, ja! Hago por el chocorron Y el monkey Todos los cubanos André Chula La Corneta El Petalla Legados El de su tor ¡Loto! ¡Sabroso! ¡Allá los amores! ¡Fenacio! ¡Vamos, cárgate! ¡Allá! ¡Fuestana, cumbia! ¡Fuestana, cumbia! ¿Cómo se llama? ¡Fuestana, cumbia! ¡Fuestana, cumbia! ¡Sabroso! ¡Fuestana, cumbia! ¡Echale patrán! ¡Échale patrán! ¡Fuestana, cumbia! ¡Vamos a bailar, coουνando! ¡Fuestana, cumbia! ¡Fuestana, cumbia! ¡Fuestana, cumbia! Podoleto 22 Familia Quirino, Colonia Guerrero Aysan Meisaigados de la Gabriel Hernández La Bala de Quilero Quetzalcóatl Tarzán y sus antiguos luz Toda la NK07 En Cheche Y mal ¿Cómo se llama? Tarzán y sus antiguos luz Sabroso Tarzán y sus antiguos luz ¡Calla los amores! Suenan las cacerolas ¡Ese bajo! ¡Dicen! La Cumbia La Cumbia El varo, Billy, Eli El negro, Adrián, Gary Llegó a la banda de Tecua La Cumbia Se va la Cumbia San Buesano Cumbia San Buesano Cumbia Tenemos saludos a la Erika Y el campo Se va la Cumbia ¿Cómo se llama la Cumbia? San Buesana Cumbia San Buesana ¿Cómo se llama la Cumbia? San Buesana Cumbia San Buesana ¿Arroz o más bolas? San Buesana Cumbia La agenda de San Martín de Porres San Buesana Cumbia San Buesana Cumbia ¡Ahora los amores! Mi pequeña madre La María La Vanila La Cumbia Ahí está la señora Adriana La Fleximanía Encerrada Jóvenes Arzaí La San Buesana Cumbia Hoy nos acompaña mi compadre Discos El Guapo Pachuca Hidalgo Bueno pues jóvenes Vamos a dejarlos a ustedes Les sentamos los horarios Vamos a dejarlos en muy buenas manos Antes un saludo para la organización Tibetmania De Miradalino Erickira Vámonos hasta el otro lado Por el placer de ustedes Pedro Pérez Con ustedes Sonido Super Tengue Sonido 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 Gracias.